Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial Y al hielo del cielo nos podemos ver Con los hielos y con la tocha ¡Vale, cuando la lloré! ¡Pueda que tirar así! ¡Te vale! ¡Te doy, doy, doy! ¡De los pibes de Madrid, que jamás olvidaré! ¡Pero no puedo explicar! ¡Porque no vas a entender! ¡Los finales que perdimos! ¡Cuántos años la lloré! ¡Pero yo se te pido! ¡Porque de Maracaná! ¡Los finales o locas nunca la hogarán a papá! ¡Pucha! ¡Los finales la ligger! ¡Pues para que paquete tu warranty! ¡Pues para que paquete tu